Continuando con lo de movimientos anormales, vamos a explicar a qué se refiere esto y cómo podemos identificar qué tipo de movimiento es. Bueno, vamos a ver que los movimientos involuntarios podemos clasificarlos en normales y anormales. Y los normales serían el temblor fisiológico y hay algunos movimientos que son automáticos, como el que llamamos fenómeno de ver, el raseo cuando caminamos o las neoclonías del bostezo, cuando llegamos muy cansados y tenemos una neoclonía o cansancio cuando nos estamos quedando dormidos, estamos muy cansados y tenemos una neoclonía. Bueno, entonces vamos a ver que el sistema extrapiramidal anatómicamente no está muy separado del sistema piramidal. Por eso tenemos que es el conjunto de guías y centros que no van a estar tan individualizados anatómicamente y que corresponde a los núcleos basales y a sus interconexiones y las vías de asociación. Y bueno, vamos a empezar a definir el temblor, que va a ser una contracción rítmica, alternante, rápida, oscilatoria de agonistas y antagonistas, de músculos agonistas y antagonistas. Entonces, recordemos que, por ejemplo, si yo quiero flexionar el brazo, el antebrazo, tengo que contraer los músculos flexores del antebrazo y relajar los músculos extensores para que se pueda realizar esto. Entonces, si yo contraigo y relajo, pero de manera alternante y muy rápida, voy a tener un temblor. El temblor puede ser normal o fisiológico y puede ser patológico. ¿Qué característica tiene principalmente el temblor fisiológico? Bueno, pues que es transitorio, no suele repetirse generalmente, al menos de que vuelva a ocurrir la acción que lo desencadena. Suele atenuarse y pues se puede presentar ante el trabajo, emociones o la fatiga. Pero esas son características principalmente. Y bueno, el temblor va a ceder durante el sueño. El temblor patológico puede ser permanente o estarse exacerbando o repitiendo. Es decir, se presenta en la mañana, se volvió a presentar en la tarde, etc. Y obviamente aumenta con la ansiedad, con las emociones, con la fatiga. También se va a aumentar. Bueno, tenemos que según la localización, el temblor puede estar en extremidades, en tronco, en párpados, en lengua, en cabeza o en labios. Y puede ser rápido, mediano, lento, de reposo, de actitud o intencional. Entonces, para explorarlo, pues tenemos que observar al paciente en reposo. Y también hay formas para explorar el temblor de actitud. Le pedimos al paciente que extienda las manos con los dedos separados. Y además, le podemos poner una hoja. Y aquí podemos observar si tiene o no temblor. Confrontar ambos índices. Que apoye los pulpejos del paciente sobre los pulpejos del explorador. O, por ejemplo, en el temblor intencional, le podemos hacer la prueba de que sostenga el vaso. Un vaso con agua, la prueba de índice nariz, la prueba de dibujo y de escritura. Y además, en estas pruebas, evaluar si la escritura además tiene alteraciones. Es decir, escribe micrografía, que es decir, es una escritura muy pequeña. O macrografía, si es entendible o no la escritura, etc. Bueno, hay ciertos aparatos que nos pueden ayudar a que sea más objetiva la evaluación. Sin embargo, es poco común que se usen en la clínica, pero aumentan la objetividad. Entonces, sí se puede. O en proyectos de investigación específicos, pues sí se deberían de utilizar. Entonces, pues escritores, electromiografía, fotografía, cinematografía, estereoscopía, luminosa. Nos pueden ayudar en esta parte. Entonces, la TREA son movimientos involuntarios, bruscos, rápidos, arritnicos e irregulares. Son amplios y proximales, sin finalidad aparente. Esto es importante porque generalmente los pacientes que tienen Corea de Juan Tintal, ellos le dan una finalidad aparente a su movimiento involuntario. Y esto, su cerebro como que hace esta transformación de un movimiento involuntario a un movimiento voluntario. De tal forma que cuando nosotros le preguntamos a un paciente que tiene Corea de Juan Tintal, cómo va de sus movimientos anormales, te dicen que va muy bien, porque él no tiene movimientos anormales. Y todos, el médico, el personal de salud, los familiares, observan los movimientos anormales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pacientes en Corea de Juan Tintal? Es que ellos, por ejemplo, si hacen este movimiento de la membranía, le hacen como si se fueran a arreglar el cabello, o si movieron el brazo cercano al escritorio, le hacen como si fueran a agarrar algo del escritorio, de tal forma que ellos sienten que ese movimiento que no tenía un propósito, lo hicieron con un propósito. Por eso es importante. Sin embargo, en las otras Coreas es muy poco frecuente que se presente esta forma de darle un sentido aparente a un movimiento que no lo tenían. Entonces, es importante saber que no son movimientos dominales que ocurren durante el reposo y durante la mancha. Pero una cosa es durante el reposo y otra cosa es durante el sueño. Durante el sueño desaparecen. Está exacerbado por la emoción y cesa durante el sueño. Entonces, bien, el hemimalismo suele ocupar, o sea, es decir, en la mitad del cuerpo. Es el hemicuerpo que va a tener estos movimientos amplios, violentos y proximales. Y la distonía, pues, genera contracciones espasmódicas simultáneas de agonistas y antagonistas con una actitud de torsión, suele ser dolorosa, se desencadena o agrava por el movimiento voluntario, de tal forma que tenemos la distonía del escribiente, la distonía del músico, y entonces cuando están tocando y presentan distonía a estas personas, pues, ese movimiento voluntario genera esos movimientos de torsión y se ve con determinados estímulos táctiles en algunos casos. O, por ejemplo, en la distonía hay ciertas distonías que pueden ceder a galpón o otras distonías que pueden exacerbarse dependiendo. Pero, bueno, entonces tenemos una clasificación si afecta a un segmento, si es generalizada, si es primaria, secundaria o psicógena. Bueno, secundaria puede ser secundaria a medicamentos, etc. Y tenemos las disinencias. Las disinencias son movimientos involuntarios, rápidos, intermitentes, arítmicos, con un patrón auto-reconocido que reitera por regularidad. Es decir, si presenta el movimiento A, luego el B, luego el C, vuelve a presentar el A, B y C. Entonces, no son rítmicos. Pero, si tienen esa regularidad en el patrón de movimientos, son primarios o secundarios a diversas causas. Secundaria puede ser, por ejemplo, a ciertos medicamentos, pueden dar algunos antipsicóticos, dan estas disinencias. Y el paciente que presente sus movimientos anormales puede ser mal diagnosticado con alguna condición que tenga movimientos anormales y puede ser secundario a tratamientos. Puede ser agudo o tardío y hay que ver esta parte de la afición. Bueno, los TICS son movimientos breves y bruscos de un grupo muscular determinado. No son rítmicos, remedan un movimiento normal. Es decir, yo puedo guiñar el ojo, pero si siempre lo estoy guiñando, entonces ya eso no es tan normal. Ya me hace saber que yo u otra persona está presentando un TICS. Se repiten con características iguales, son involuntarios, fácilmente controlados, a lo mejor lo puedo contener un poquito y después regresa con más fuerza, sin más veloz o con más yod contracción. Y esto le da un carácter de compulsivo. Y bueno, miren, aquí tenemos en una mini tabla resumiendo las características más relevantes. Por ejemplo, el temblor errítmico regular de poca amplitud se localiza generalmente en cabeza y en nieblos y no es voluntario, y fíjense que ninguno es voluntario, y que se cede durante el sueño. Entonces, ahí vemos que todos ceden durante el sueño, excepto algunos movimientos de neoclonías, porque hay neoclonías del sueño. Bueno, y entonces vemos la corea, son movimientos desordenados y regulares rápidos de la raíz proximal de los miembros, no es voluntario, cede con el sueño. El rivalismo es muy rápido, muy amplio, rápido, violento, ocupa en mi cuerpo, no es voluntario y cede durante el sueño. La distonía tiene una actitud de torsión, el dedo se realiza contra resistencia de los antagonistas y genera dolor, y puede ser generalizada o secuentada, no es voluntaria, se exacerba con los movimientos voluntarios y en el sueño desaparece. Las disilencias son rápidas, estereotipadas y repetitivas, pueden ser generalizadas o secuentadas, no son voluntarias y ceden durante el sueño. Y los tics son breves, bruscos, repetitivos y compulsivos, y se pueden presentar en cada cuello o generalizadas y parcialmente controlables y ceden durante el sueño. Y las neoclonías son sacudidas bruscas, rápidas, que producen desplazamientos, por ejemplo, en las epilepsias neoclónicas o en las neoclonías por deprivación del sueño, y se presentan en la proximidad de los miembros o del tronco, y pueden presentarse durante el sueño o cuando estamos muy cansados, por ejemplo, si nos desvelamos el día de hoy, podemos tener neoclonías por un poco de cansancio. Entonces, hay que ver esa parte. Por la velocidad, podemos tener rápidos, neoclonía, imprescinencia y espasmo unifacial. Entonces, intermedios, corea, balismo, teulores y estereotipias. Lentos, atetosis, que se considera un tipo de corea, y neorritmias y acaticia. Y hay unos movimientos involuntarios que se pueden acompañar de vocalizaciones, como los tics, acaticia y hónctitua. Y tenemos los de amplitud grande, balismo, mediano, corea, muy pequeña, mini polimioclonos, que además presenten movimientos complejos como los tics, la acaticia, las estereotipias y los movimientos psicógenos. Incluso pueden haber movimientos en espejo que sean estereotipados. Tenemos un video al respecto, entonces es muy interesante, porque lo que hace una extremidad lo invita a la otra, al mismo tiempo. Entonces, no todos los movimientos en espejo son estereotipados, pero es tan interesante esa parte. En fuerza, por la intensidad, pues, por ejemplo, muy intenso en el síndrome en persona rígida o en las distonías. De moderada intensidad en las distonías. Fácil de vencer todos los demás. Y movimientos oculares que además presenten movimientos oculares, tics, crisis oculogiras, neoclonías, oxoclonos y distalga. Pero no necesariamente, por ejemplo, los tics tienen que tener movimientos oculares, o las neoclonías tampoco necesariamente tienen que presentar. Y bueno, esto sería todo.